Bien, después de haber hecho a Steve, ahora voy a hacer a Star contra las fuerzas del mal El personaje principal, ¿va? Y después voy a hacer a los demás, no te preocupes Hay vida para mucho En esta hoja de rehuso, igual Hoja de rehuso, vamos a hacer a Star Y esta línea se comienza así A ver, primero van a hacer dos círculos De este lado, creo Después el ojo Cuando se esté mirando Y nuevamente La pupila Bien Bien, después aquí es el quillo De este lado vamos a tener que hacer esta parte Así Yo te voy a hacer el otro ojo Sería como a esta distancia Como a esta distancia, ¿va? De este lado tendremos que hacer el otro ojo Yo te voy a hacer un poco más Yo te voy a hacer un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.